Si su verdad que me encanta, más lo de adentro que afuera Lo que hiciste atrás no importa, solo quiero que tú sepas Que no quiero que te acomples, siempre sea como tú Y de nadie más te aspeche, de nadie más Que no sea yo, amé lo sencillo de lo natural Tanto así que te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol, lo que yo te traje Anda bien, ponte un flow que baje Que escapelos de los dos, pa' vestirnos iguales Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes para el sol, lo que yo te traje Y después del party, vamos a mi casa, mi party Party, que yo mangué, to' la story, yo sorry Ahora vamos a ponernos chinos, pa' pa' Fónica y después del talo